¡Como muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Argot Slater, esto es Kofas, Kof Halestar, The King of Fighters. ¿Cómo están muchachos? Espero que muy, muy bien. Yo les había dicho que no iba a hacer un video más de Kof Arena, pero pues me han estado haciendo varias preguntas sobre el juego, he visto pues algunos videos que han salido diciendo que no, que este juego es super, hiper, mega free to play, que eso mejor dicho, que eso Kofas ya es el pasado, que el futuro es Kof Arena, pues les quiero decir que no, no es así, no es tan así, entonces vamos a hablar un poco más de eso, igual puedes dejar en la caja de comentarios su opinión, es bienvenida aquí en Argot Slater, ¡Como on! Entonces bueno chicos, vamos a irnos con este tema de una vez, primero vamos a hablar sobre el tema de la conectividad, miren, no es joda mía, no es cosa mía, no es de mi internet, en el trabajo lo he probado y llega a 100 MS, más o menos, 101 MS en el de Norteamérica, Asia, Asia 2, Europa, Sudamérica, vean, es una mierda, o sea, nada, y en Norteamérica sí, te puede ir bien y ahorita podemos probar una partida si ustedes quieren, pero no, no, no fluye bien, eso sí, personajes rotos, Iori y Goenix, Goenix con su Coco de Sky, ¡ay muchachos! las partidas que he podido hacer y lo que he jugado, el Coco de Sky es el que manda, el Coco de Sky es el que manda, listo, entonces, ahora, yo me había informado un poco mal la primera vez, y pues bueno, vamos a ir acá a inventario y vamos a ver que acá nosotros tenemos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esperen, busco, ¿dónde carajos está esa vaina? a ver, debería ser en inventario, pero bueno, en inventario no está, a ver, venga, ¿y qué, acá qué pasó? esperen, a ver, 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 ah, bueno, acá está, no, esperen, a ver, vamos a ver si la encuentro acá, no, bueno, a nosotros nos dan una serie de monedas, por decirlo en este estilo, no sé dónde estarán en este momento, y esas monedas se pueden intercambiar, creo que está acá, ah, sí, vean, cubos místicos, nos dan cubos místicos, entonces, esos cubos místicos los podemos intercambiar por diamantes, lo cual, de alguna manera, en el término de free to play dirás, no, pues, los cubos místicos yo los gano por jugar, entonces, mientras más juegue, más posibilidades tengo de, el día que se hace el intercambio por diamantes, es comprar diamantes, y tú dices, ok, ok, está perfecto, se puede lograr, ahora, ¿cómo pienso yo que es la dinámica acá? Cubos místicos es lo más free to play que hay, de ahí, compras diamantes, y de diamantes compras FM, que supongo es la moneda Marblex del juego, que te permitirá comprar lo más premium, y es la manera en la que nos venden que podemos generar dinero, pero, entonces, esto, comillas, comillas, ahora, los cubos místicos ahorita los están regalando, entonces, vamos a ir a evento, creo que es, sí, vean, acá nos dan 300 cubos místicos, 300 cubos místicos, 700 cubos místicos, a ver, acá también nos dan más cubos místicos, por subir la maestría de un luchador, el pase de batalla nos da más cubos místicos, y el pase especial también nos da más cubos místicos, ya hablamos de cuánto cuestan en el video anterior, ahora, tú dirás, no, pero Bargot, así podemos sacar diamantes, listo, ok, perfecto, en un video que observé esta mañana, decía, no, tú inviertes cubos místicos para comprar diamantes, y los rates de los personajes, todos son iguales, entonces, no hay ningún problema, porque todos los personajes tienen la misma opción de salir, listo, te compro eso, pero entonces te voy a decir algo, a ver, a mí no me interesa Kyo, a mí no me interesa Chizuru, no me interesa Andy, no me interesa Ryu, no me interesa Robert, no me interesa Joe, solo me interesaría Terry e Iori, sí, entonces, si tú me das solo los mismos rates, en el mismo banner de invocación, pues, o sea, me pueden salir personajes que a mí, sinceramente, no me sirven, no me interesan, sí, entonces, hay que jugar mucho para sacar buenos cubos místicos, y que la tasa de intercambio sea buena, porque, ¿qué puede pasar?, te pueden decir, listo, a ver, vamos a ir acá a invocación, y acá te dice 300 diamantes por una invocación de 10, y entonces te dice, listo, yo te vendo esos 300 diamantes por 3.000 cubos místicos, y tú, uy, marica, pero venga, ¿cómo así?, si 3.000 cubos místicos, ¿cuánto no me cuestan?, entonces, si ven, ahora dirán, ay, ven, pero es que puedes obtener más cubos místicos si compras el mando, el mando te cuesta 2.500 cubos místicos, ah, bueno, se pueden lograr, sí, pero entonces, si ven que les van alargando y les van dando largas para que ustedes consigan los diamantes para hacer invocaciones y obligarlos a invertir en el juego, ahora, ustedes me dirán, no, pero es que el juego tiene los personajes muy equilibrados, eso es una mentira, muchachos, y se los voy a demostrar súper fácil, listo, 37 personajes, todos están disponibles y todo, ¿qué pasa si una persona que le mete dinero al juego tiene un Iori con su maestría subida, sí?, recuerden que esto, por ejemplo, vean, yo tengo 1.000 puntos de maestría, pero yo no los puedo usar si no tengo el personaje duplicado para poderlo desbloquear, vean, yo le doy acá, tengo 1.000 puntos de maestría, desbloquear, invocaciones, papá, necesita la copia, si no tienes la copia, no lo haces, y ahí ya puedes empezar a invertir acá, ya tienes la especial con la carta, entonces ya, bueno, sí, y una persona, no, pues yo le invierto, le invierto, le invierto, y tengo un personaje, no sé, estoy poniendo una vaina así loca, digamos, maestría 3 o algo así, y vaya reuniendo y reuniendo puntos, una persona que es free y que lo que está haciendo es manejando sus cubos místicos para subir, pues no va a empezar a ganar tantas partidas, ¿por qué? porque no hay un modo de juego en el cual tú puedas de manera free ir haciendo modos de juego, mazmorras, lo que sea, la única manera de obtener los cubos místicos es a través de partidas, y las partidas no están igualadas porque hay una clara diferencia entre la persona que le invierte en juego y la que no, ¿listos muchachos? entonces, sáquense un poco de la cabeza de que, ay, no voy a poder ser competitivo siendo free to play porque es que puedo intercambiar por cubos místicos, no muchachos, ¿sí? ¿por qué se los digo y por qué sueno hater y por qué todos ustedes dirán, ay, es porque no te gusta Kof Arena? no muchachos, es porque a mí no me gusta que les vean la cara de tontos, ¿sí? ustedes pueden disfrutar el juego, claro, el juego se disfruta, obvio, ¿sí? o sea, coger, estar en una partida de tres y ganar y tú, ¡ah! ¡bien! este pelotudo no es nada, yo llevo jugando Kof desde hace años, chicos, es maravilloso, ¿sí? pero hay que ser realistas, acá el juego está desequilibrado desde sus cimientos, primero por las mecánicas para subir a los personajes, ¿listo, chicos? si ustedes quieren hacer este tema de los cubos místicos y subirlos, intercambiarlos por diamantes y demás, muchachos, perfecto, maravilloso y ojalá les vaya muy bien, ojalá obtengan muchos personajes, ojalá les puedan subir la maestría a los personajes que les gustan y les vaya genial, pero chicos, sean realistas, sean más aterrizados en el tema de lo que ofrece el juego, ¿sí? en este momento Kofas nos va a regalar a nosotros ahorita en una semana más o menos 50 invocaciones, no sabemos por qué ni nada, pero bueno, lo está haciendo, chicos, está dándonos algo, que no nos vayan a dar personajes buenos, bueno, ¿quién sabe? pero si eres nuevo en el juego te van a salir personajes que sí o sí no tenías y que te sirven para el códice, ya se lo hablaremos en Kofas, pero chicos, seamos realistas, seamos realistas, déjame en la caja de comentarios si tú ves muy viable el tema del farmeo con los jugos místicos, si tú crees que esta es la mejor solución que tiene el juego para ofrecerte diamantes, si tú dices, ay no, pero es que es la ley del menor esfuerzo, es que lo que pasa es que hay que jugar, es que el juego es estratégico y demás, si crees que es así, por favor, déjalo en la caja de comentarios, si no estás suscrito, suscríbete, te recomiendo que le eches un ojo a Kofas, si quieres que juguemos alguna otra cosa en el canal, por favor, déjalo en la caja de comentarios, creo que Loto estará subiendo videos de Kofas, así que si se quieren pasar por el canal de Loto, pues genial, ¿cómo pueden encontrar el canal? Pues búsquenlo en Discord y hablen con él, ¿sí? porque ahí sí, nada que hacer, sin más que decir muchachos, esto es Argo Slater, Kofas, Kof Halstead, Tekken No Fighters, esta vez en Kof Arena, espero no tener que hacer otro video de esto, por ahí me dijeron algo sobre los NFTs, pero pues no creo que vaya a ser un video sobre eso, sin más que decir, muchas gracias, y come on chicos, bye, dije bye.